Más de lo que acaso sea razonable, es un defecto, lo confieso. Y por ese motivo me encuentro aquí, en París. ¿Qué hace un español solo, sin conocer apenas el idioma, lejos de lo que hasta ese momento ha sido su vida? Huir. Huir por amor. Por el amor de dos mujeres. Insisto en que mi vocación de amante es uno de mis defectos, confesarles. Pero de repente, de la noche a la mañana, todo se derrumbó. Todo por prometer la locura de querer a dos mujeres a la vez. Parece que cuando la cordura intenta rescatar de la locura el corazón, siempre suele llegar tarde. No te puedo comprender, no te puedo comprender. Y en ellas tampoco, yo no le puedo explicar, como las puedes amar, tranquilamente. Yo no puedo comprender, yo no puedo comprender, como se pueden creer, los mujeres a la vez. Y no está loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, ella alucinado, corazón loco. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, con el evento de mi alma, al llegar renunciaré. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, con el evento de mi alma, al llegar renunciaré. Y ahora ya puedes saber, como se pueden querer, dos mujeres a la vez. Y no está loco, no está loco, no está loco. Y la otra es el amor agrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposa y madre a la vez. Gracias.